Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes Laura, buenas tardes a toda la audiencia de Dial Radio TV. Bueno, contentos, felices por poder estar transmitiendo esta noticia. Para recordar un poco, el día 8, 10 de marzo, comenzamos con una campaña para juntar fondos para poder realizar la operación de estrabismo que necesitaba Benjamín Rodríguez, un niño de apenas 7 años. Tenía uno de sus ojitos muy, muy estrábicos, bien pegado a la parte de la nariz. En una de las imágenes se la puede ver ahí a Benjamín. Bueno, la mamá se acercó a la fundación, la cual nosotros estamos siempre haciendo campañas solidarias para gente que necesita. Y bueno, nos tomamos el caso y dijimos que íbamos a trabajar comprometidamente junto con el presidente Miguel Beltramini, la secretaria Sandrinele Mariel y toda la gente para poder recaudar los fondos. Hicimos todos los estudios y bueno, nos habían presupuestado la operación, pensamos que iba a ser entre 200 y 300 mil pesos en el último tiempo, pero con un esfuerzo de la clínica, del oftalmólogo y de los anestesistas, cerramos el número en 200 mil. Trabajamos fuertemente por los medios, por las redes sociales y también recorriendo empresas, comercios. Y bueno, el día 8 de abril pudimos hacer la intervención en la vida de Benjamín, el oftalmólogo Martín Oliva, lo intervino quirúrgicamente. Y bueno, la operación fue exitosa. Qué bueno. Benjamín no tuvo ninguna secuela ni nada. está realizando ahora un tratamiento que es semanal para terminar de cumplir con el tratamiento, pero bueno, ahí la imagen se puede ver que la operación fue exitosa totalmente. Excelente. Y que bueno, Benjamín ya lo refleja en su vida, ya está yendo a la escuela. Qué bueno. Y disfrutando de su ojo porque tuvo varios días que lo tuvo nublado por la misma intervención y todo, tenía como la vista nublada, pero ya ve con claridad y bueno, la verdad que estamos muy contentos por eso. Qué bueno. Muy contentos. Qué felicidad para todos aquellos que aportaron el granito de arena para ustedes como institución que colaboró precisamente con el caso de Benjamín Rodríguez y para la familia, para el propio Benjamín que con 7 años ya tenía este inconveniente en uno de sus ojos, está resuelto, se va a recuperar, obviamente con un tratamiento ahora, verdad que bueno. Es un tratamiento corto, es un tratamiento corto para controlar que nada, o sea, que haya salido todo bien, pero ya está visto el alta del médico para que podamos ver, bueno, la imagen lo muestra, que la operación quedó perfecta, él no va a tener secuelas de ningún índole y bueno, eso nos pone más que felices a nosotros porque se trabajó en base un objetivo y se cumplió lo que queríamos hacer. La verdad que cuando lo pudimos ver a Benjamín, porque los primeros días tenía el ojito cerrado con la mamá y cuando nos llamó para mostrar la primer foto, esa es una de las primeras fotos que pudo tener porque primero tenía mucha lagaña en los primeros días, es la primera foto que él disfrutó porque al principio se miraba al espejo y no se encontraba. Claro, él entendía que tenía antes algo diferente en su cara y no entendía que lo que pasaba, claro, era el ojo y la vista, cómo estaba enfocada en el lugar correcto y todo. Para el que lo vive, o sea, justamente más allá que lo conocíamos a Benjamín y lo conocimos, lo que debe ser dentro del corazón de la persona saber que antes le costaba ver porque él tenía que cambiarse de lugar en la escuela para poder enfocar en el lugar correcto con su ojo lo que era para él ver realmente, bueno, él con su alegría lo demuestra jugando, saltando, ahora no hay que meterlo. Bien, qué alegría. La verdad, va el agradecimiento para toda esa gente que, repito, aportó su granito de arena como ustedes, en verdad, para lograr recaudar este dinero que fueron 200.000 pesos, que costó esta operación del ojo de Benjamín Rodríguez, pequeño sanrafaelino de 7 años de edad, operación que fue exitosa. Felicitaciones al profesional, si quieres los puedes nombrar. Sí, lo queremos agradecerle principalmente por el esfuerzo en lo económico que hicieron tanto la clínica, el oftalmólogo y los anestesistas para ayudarnos a que podamos lograr el objetivo. Y bueno, también el trabajo que llevó a toda la gente que trabajó, porque hoy hay un equipo detrás del presidente, de la secretaria, del tesorero que soy yo, un trabajo de gente que se movió por los comercios y todo, y usando sus redes sociales, sus WhatsApp, con un objetivo claro, que queríamos cumplirlo, y nos habíamos puesto un objetivo de un mes, y era realmente desafiante, pero ahí justo tuve el aporte claro de mucha gente que, como vienen los primeros días que había gente que había donado 50, 100, toda esa cantidad de gente que de a poquito el granito de arena sumó, 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 y en los últimos días hay el esfuerzo de muchos y el aporte de todos hizo que lo pudiéramos hacer. Le agradecemos al doctor Martín Oliva, que fue el oftalmólogo que lo hizo, a la empresa Vier, que de ahí salió el anestesista, y a la policlínica de la ciudad de San Rafael, que ahí se realizó la intervención. Perfecto, bien. Bueno, le recordamos por favor a la audiencia, habiendo concretado este objetivo, que la operación de Benjamín Rodríguez, niño de San Rafael, de 7 años fue todo un éxito, y continúa su recuperación positivamente. Le recordamos por favor a la audiencia de Vial Radio TV, Federico, sobre la Fundación Vuelo de Águilas. Bueno, la Fundación Vuelo de Águilas funciona como fundación desde el año 2018 en San Rafael, trabajando en conjunto con el Ministerio Poder de Oración, que presiden los licenciados Miguel y Mariela Beltramini, siempre ayudando a gente que necesita, en este caso, y bueno, con diferentes acciones sociales. ¿Cómo hacemos o cómo nos sostenemos? Preguntarán, la gente pregunta, nosotros gracias a Dios pudimos abrir una cuenta bancaria hace un tiempo, y todo el dinero que se donó Benjamín fue depositado en la cuenta. ¿Se acuerda que cuando vinimos al principio, no recibíamos el efectivo? Exacto. Todo fue depositado en la cuenta, y desde ahí, desde la misma cuenta, pudimos hacer todos los pagos. Y bueno, hacemos diferentes tipos de obras para poder juntar fondos y estar ayudando a la gente que lo hace. En este momento, por ejemplo, la gente que trabaja para la Fundación estaba fabricando unas pastafrolas, ricas pastafrolas, que hacen, y el que se quiera hacer socio de la Fundación, con un aporte de 500 pesos, usted aporta 500 pesos mensuales, y nosotros en esa cuota que usted aporta mensualmente, le entregamos una pastafrolas. O sea, en realidad pareciera que hace un aporte económico, es como un aporte económico con un obsequio, podríamos decir. Y bueno, con eso juntamos fondos para poder sostenernos y poder seguir ayudando a gente que necesita. Estamos siempre repartiendo mercadería, asistiendo a gente que necesita medicamentos, haciendo trámites muchas veces a gente que no la puede hacer en el hospital, contacto con algunos médicos, por ejemplo, gente que necesitaba los otros días un cardiólogo, hablamos con un cardiólogo. También le agradezco al doctor Lorefice, al doctor Juan Lorefice, que él le hizo los estudios del corazón a Benja, y también ya atendió a otra persona más que nos ayudaba. Siempre está colaborando con la Fundación. Bueno, él tiene lo profesional, tiene una carrera y nos ayuda siempre colaborando con su servicio para gente que necesita. Excelente. Así que bueno. Bien. ¿Dónde queda la Fundación? La Fundación está ubicada en la calle 9 de Julio, 7.56, entre Perú y San Juan Bosco. Bien. Ahí viene la salida por Alma Fuerte, el que viene por Alma Fuerte, y sale el 9 de Julio, está el cartero al frente ahí, y bueno, ahí está el lugar físico. Perfecto. Federico, ¿y en qué horarios tienen las puertas abiertas? Las puertas, o sea, no están abiertas durante todo el día. Aquellos que quieran tener contacto con la Fundación lo pueden hacer al teléfono. Así que se puede comunicar al 2604-812-29. Es el teléfono de la Secretaría de la Fundación. Usted ahí le puede llevar cualquier tipo de necesidad o colaboración que quiera hacer. Y bueno, nosotros tomamos los casos y ahí lo vamos analizando, porque siempre analizamos todos los casos, porque hay mucha gente que necesita. Sí, la demanda es importante. Las cosas, mire, sinceramente, por ahí si entramos a hablar de algunos temas, la verdad a veces hasta preocupa muchas veces las situaciones, o cómo vive la gente, podríamos decir. Entonces, bueno, 81-12-29-2604, el teléfono de la Secretaría. No hay problema, adelante. Estamos en vivo, no se hagan problema. El teléfono de la Secretaría y ahí usted se puede comunicar. Muy bien, perfecto. ¿Qué cantidad de socios tienen actualmente, si es que recuerda el número? Mire, no tenemos un número fijo de socios, porque la gente va colaborando a veces, a veces sí, a veces no. No hay un número fijo, pero sí tenemos 30, 40 personas que están colaborando continuamente con la Fundación. Bien. Bueno, Federico, le agradezco muchísimo por su tiempo, por habernos contado y acercado esta noticia tan importante que tiene que ver con la operación del Ojito de Benjamín Rodríguez, este pequeño niño sanrafaelino de 7 años de edad, que recibió la operación de su ojo el pasado 8 de abril, que fue muy exitosa, tal cual lo había dicho el profesional que lo venía tratando, y así fue todo. Así que el saludo para Benjamín, para su familia, y felicitaciones a ustedes por el trabajo que llevó adelante la Fundación, ese objetivo que se pusieron en un mes, tener todo solucionado y se logró. Así es, muchísimas gracias a todos, a los medios de Dial Radio TV que siempre nos abrieron las puertas, y a todos los que colaboraron. Le agradecemos, y bueno, los que quieran seguir colaborando, las puertas de la Fundación están abiertas, y bueno, estamos para ayudar al que más necesita. Bien. Federico Férez, integrante de la Fundación Vuelo de Águilas, nos estuvo visitando hoy, en justo a tiempo, en el aire de Dial Radio TV.